...puesto por una sola persona, definitivamente. Pues la denominación sigue siendo ser juez, definitivamente. Cuando está, digamos, conformado por tres personas, se le da una tribuna, tres jueces, el conductor, el actor, en fin. Dentro de ese juicio oral, los actores que intervienen en ese juicio, pues van a ser el fiscal, que en la actualidad es el Ministerio Público. Otra parte sería el procesador, que ahora se le denomina imputado, y una tercera persona, que sería el defensor. Dentro del juicio oral, generalmente también puede, digamos, el Ministerio Público llevar otra persona, digamos, otro Ministerio Público asistente, para que entre ambos, digamos, puedan, digamos, llevar el caso, siempre llevando la defensa uno solo. Igual el defensor de oficio tiene la facultad de poder estar asistido de otra persona, de otro defensor, ¿sí? Pero siempre la defensa la va a llevar uno solo de ellos. Va a ser el uso de la parada de uno de ellos. El otro, el procesador, el procesador y abuelos imputado, puede estar también la víctima. La víctima lo ofendido, al lado del Ministerio Público o fiscal, que ahora se le denomina en ese sentido, ¿sí? En realidad, no ha cambiado, no ha cambiado, digamos, las partes que ahora se están llevando a cabo en los juicios escritos. Viene sin igual el Ministerio Público, el juez, el Ministerio Público, el defensor y el procesador. Bien. Doctor, ahí, ahora con estas nuevas reformas, como usted al principio de esta plática que estábamos teniendo, usted señalaba en relación a las etapas y los procesos que se tiene que llevar dentro del juicio oral. ¿Nos podría platicar al respecto cuáles son las etapas que contempla el juicio oral? Serían, se están manejando que son tres, tres etapas del juicio oral. La primera etapa es la etapa de investigación. ¿En qué consiste la etapa de investigación? Que el Ministerio Público se va a encargar de recabar las pruebas suficientes para quitar el cuerpo del delito, del delito, o el hecho y la probable responsabilidad del inculpado. Pero ahora el cambio significativo es que ahora esa investigación va a estar bajo el control de un juez de garantía, que él va a supervisar esta investigación y va a haber un término o una temporalidad para que el Ministerio Público pueda integrar o hacerse de las pruebas suficientes para quitar el cuerpo delito de la prueba de su contrato y llevar la acusación ante el juez de garantías. Esa sería una etapa. La segunda etapa será la etapa intermedia. Es cuando ya la acusación del Ministerio Público es, digamos, llevada a cabo ante el juez de garantía. Cuando es, por ejemplo, con detenido, lo que va a hacer el juez de garantías es si hay elementos suficientes dictar un auto de vinculación al proceso. En el caso contrario de que no existen suficientes pruebas va a dictar ningún auto de libertad por parte de elementos para procesar. Dicha resolución puede ser atacada por las partes si es un auto de vinculación al proceso por parte del imputado o por parte de la defensa por el recurso de apelación que es un recurso ordinario que, digamos, en la actualidad se utiliza. En el caso contrario de que el juez de garantías o juez de control resolviera que hay insuficientes pruebas y decreta una libertad pues el Ministerio Público Fiscal que ahora se le denomina también puede interponer recursos de apelación en contra de esta resolución del juez. Una vez vinculado, digamos, a esta persona al proceso hay ofrecimiento de pruebas que ambas partes o el juez va a depurar en determinado momento y en una audiencia se va a determinar si mediante un auto el auto de apertura a juicio oral es la última etapa en que tiene función el juicio de contra. la tercera etapa es propiamente ya el juicio oral donde ya se va a juzgar ¿sí? al al imputado ¿sí? sobre determinado delito. ese auto de apertura a juicio oral el juez de garantía lo debe de remitir dentro de las 48 horas el cual el va a ser recibido digamos al lugar donde se va a llevar el juicio correspondiente ¿sí? ya posteriormente empieza ya el señalar fecha de audiencia citar a los testigos ¿sí? y ya fijada la fecha de audiencia y llegado el momento es cuando prácticamente o propiamente inicia el juicio oral ¿dónde podemos decir que empieza el juicio oral? desde el momento que se encuentra el juez y las partes en el local o en el juzgado donde se va a ventilar el juicio oral ¿en qué consiste esta tercera etapa que es la más interesante? las tres las otras son interesantes pero desde mi punto de vista ¿qué va a ser? lotoral del juicio oral ¿qué etapas son las que se van a seguir? el juez va a identificar a las partes ¿sí? se va a asesorar si efectivamente todas las partes o todos los actores llámese testigos llámese peritos llámese fiscal llámese defensor procesador y víctima que van a intervinir en el desahogado de las niñas se encuentren presentes en el local de ese juicio ¿qué va a proceder? primeramente se va a ordenar que se separen o sea desde el ojal de la sala los testigos y peritos separarlos para que no se comuniquen y posteriormente se va a llamar nuevamente para la protesta de cada de todos y cada uno de ellos esa es más o menos obviamente la la esa es la etapa muy interesante doctor aquí yo quisiera regresarme un poquito a la a la primera etapa en la que está donde usted me corregirá si me equivoco al respecto y quisiera tocarlo ese punto porque es algo interesante que este que yo leí y este a lo mejor tengo una mala interpretación pero que habla que también en esa etapa puede haber una etapa suspensiva a efectos de este de la de la investigación cuando no la autoridad en este caso el ministerio público no tuviera los elementos suficientes para poder integrar la debida investigación y habla de un plazo para poder este tener esa etapa suspensiva y después de no existir bueno pues si ya quedaría cerrada o se podría reabrir cubriendo ya esos requisitos no sé si es así este deseo doctor o así es y así es cuando precisamente cuando el ministerio público no no se hizo de las pruebas suficientes para acreditar su acusación ante el juez de control o de garantías efectivamente se suspende se suspende digamos tenemos la investigación y el juez le va a quedar un término una temporalidad para el caso de que no se integre en ese lapso pues automáticamente se da por terminar esa investigación eso y en la segunda etapa también en este